joder chavales no veáis el tiempo que llevaba sin jugar a esta puta mierda de juego más de dos años colega de verdad es que normal que acabase dejarlos y es que acabé hasta los huevos de él y por eso lo dejé no sé por qué cojones ahora me ha vuelto a enganchar coño y por esto y por esto es por lo que me refieren un chum nada gente pues primera partida del vídeo la cual pues vamos a empezar con en dúo vale yo llevo una barajita de golem básica de cuando yo jugaba golem el dañador, los murciélagos, el verdugo, la pandilla, el zap y creo que luego metía veneno no sé si lo llevo ya y que más llevo ahora lo iré viendo porque no me acuerdo a ver que más el mago de hielo para realizar bueno llevaba pues eso algo básico mi chica lleva peca bueno caballero una baraja de ciclo de peca ya digo no sé cuántos vídeos voy a hacer en el canal sobre esto ahora me estoy iniciando lo mismo vicio, lo mismo no, lo mismo pues acabo hasta los huevos con el punto miniteca ese que se ha enganchado la torre de los huevos y nada igual dejo ya dejo dejaré partidas en las que pierda de partidas en las que gane te voy a decir que este juego evidentemente no siempre se puede ganar ya os digo que llevo sin jugar por más de dos años entonces la cosita está jodida por ese lado también gente tengo que aprovechar el momento para que me recomendéis barajas los que estoy jugando ahora mismo actualmente ante la royal vale ya dicho llevo muchísimo tiempo sin jugar y me está costando volver al juego muchísimo sobre todo por las nuevas cartas que hay y en especial un gigante eléctrico que es una puta asquerosidad de cartas tío que es que no muere ni para atrás yo soy nivel 13 vale y no tengo nada al máximo tengo ahora mismo 4500 copas y bueno ya iremos viendo vale según vayamos a ver si hacemos subida de copas mínimo a 5000 y de ahí pues en adelante bueno chavales mejor os quito esa partida porque estábamos pillando teníamos tenían conter ellos de lo linda esas son algunas de barajas una de ciclo de monta tengo también en los 20 toda la vida que hasta nada lo he cambiado si igual y nada también si veo que esto tiene apoyo e incluso podría llegar a crear un clan y quien se quiera unir pues al final pues podríamos llegar a jugar como veis intento los que sean partidas que vaya a ganar porque ya digo que yo no es que sea especialmente bueno y menos ahora antes y se me daba bien llegué a una arena bastante alta en ese momento cuando creo que había 7.000 estaba en 5.200 creo que era lo último y luego lo dejé ya pase y nada ahora mismo en el 2 contra 2 con mi chica simplemente estoy probando las barajas a ver cómo va a decir testeando la de golem creo que luego le meto un cambio no sé si aquí pero va bastante guay la de ciclo de monta también el lo que hice toda la vida es lo que mejor acabo controlando y bueno lo que he dicho ayudarme vale era que me busque que me haga una barajilla por favor que lo voy a agradecer en el alma ya lo digo bueno personalmente ya digo que me gustan los barajas de ciclo son rápidos en los cuales tú tienes una carta simplemente y como ya sabréis tienes que para mirar esa carta ir haciendo daño poblativamente las que yo la baraja que yo más controló vale es la de una de monta puercos o una de la de locos vale de toda la vida con el caballero lanzarse el barril tienen la pandilla cuando salió estaba muy roto y se puede ir utilizando a saco para subir copas que pasa que según pasó el tiempo según metieron cartas al final la cosa pues ya sabes ya os digo también que estos vídeos son de hace unos días entonces los tenía preparados para montarlos y al final pues estaba empezando y no hacíamos más que pillar 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 menos mal menos mal que no se puede bajar copas en el dos contra dos utilizo pues simplemente para practicar barajas porque que si no ya digo que es una desgracia de todas formas me gustaría hacer vídeos concretos yo jugando subiendo copas o haciendo cositas diferentes de esa vale porque como veis pillamos pues hasta en la boca no de de lógico bueno chavales y ya que hemos perdido creo que dos o tres partidas ya digo que voy a dejar con esta que por lo menos al final os adelanto que ganamos nos cuesta pero conseguimos ganar de todas formas estaba en 4.300 he subido a 4.500 por mi cuenta vale mi chica no es mucho de subir copas sino que lo que me gusta ser los contratos y yo de todas formas me dedicaré también a subir ya como ya he dicho vídeos en pues es un solitario subiendo yo y todo eso vale ya me me diréis también darme también ideas de qué hacer que parecería subir también los desafíos también estaría guay y nada os dejo con la partida y nos vemos ahora al finalizar la parada que se ha parecido y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!